La Fundación Belcorp ofrece becas para la educación superior a las mujeres de escasos recursos económicos, las cuales les brindan la posibilidad de capacitarse integralmente. En la Fundación trabajamos para impulsar el empoderamiento de la mujer en Colombia a través de la educación. Está el programa de becas Mujeres Iluminando Mujeres, que es para beneficiar a las jóvenes que tienen dificultades económicas para acceder a las universidades. En Cali ya hemos entregado más de 50 becas y hemos beneficiado más de 1.200 mujeres, pero la idea es poder llegar a más mujeres que obtengan este beneficio. Según los directivos de esta fundación, más de 8.400 colombianas han sido beneficiadas con los programas que vienen realizando desde el año 2006. De esa manera, cada mujer ha podido cambiar su entorno y convertirse en agente de transformación en la comunidad. Se estima que la meta para el año 2015 llegará a 11.000 becadas. Las interesadas en obtener una de las becas ofrecidas por esta fundación pueden ingresar a la página www.fundacionbelcorp.org. ¡Gracias!